Emitimos un comunicado repudiando el hecho y solidarizándonos con la víctima entendiendo que todos los casos son graves de violencia pero es mucho más grave cuando es ejercido por parte de un funcionario político porque entendemos y hemos tenido la experiencia de otras situaciones similares como el caso Aibar, que ha usado todo el poder y los recursos del Estado para usarlos a su favor y eso ha significado extender 8 años el juicio y la condena a este abusador y en este caso creemos también que es importante que Gordillo sea separado como lo exigíamos en el caso Aibar, se separó inmediatamente de su cargo para que no se genere lo mismo, para que no use el poder político y los recursos del Estado a su favor y la justicia no actúe como debe actuar. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de charlar con la víctima? ¿Han podido entablar alguna comunicación? No, no hemos tenido la posibilidad de hablar con la víctima si estamos en contacto con compañeras del movimiento de mujeres de POMAN estamos en contacto con ellas discutiendo si es posible alguna acción en conjunto una repercusión acá en la ciudad porque entendemos que es muy grave entendemos que Gordillo no solo ha violentado a su expareja, a la víctima sino que también le exigía que se vaya del pueblo muestra una forma de cómo los intendentes y en particular Gordillo tienen un manejo del poder y una especie de caudillaje en sus territorios creemos que es importante salir a repudiar este hecho no encubrirlo como se lo ha hecho de otros sectores como en el caso de Lucía Corpazzi que le pareció lamentable la situación creemos que es lamentable su posición en este caso no solidarizarse con la víctima y de alguna manera negar la situación de violencia que entendemos y que a la luz ha salido porque lo ha denunciado ella, lo ha denunciado su hijo y bueno, en este caso creemos que es importante mostrar el repudio, mostrar la solidaridad y bueno, y accionar en lo que se pueda acompañar a la víctima creemos que es importante que la justicia debe actuar y que la víctima debe conseguir y se le debe garantizar la justicia y una protección integral hacia su persona